Y acción. Cambia un olor, sensación, grande como el mar. Algo entre los dos, cambia sin querer, nace ilusión, temblante emoción. Vuelta y bestiazón, pudiéndote ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar, debes aceptar tu elección final. No, debes aprender, que dice la canción. Que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. No, debes aprender, que dice la canción. Nace una ilusión, temblante emoción. Bella y bestiazón. Amén. 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 Gracias.